En invierno, bueno es una experiencia nueva, la verdad el otoño me gustó mucho porque en Ecuador no existe el otoño, siempre como primavera y ver los árboles cambiar fue algo muy bonito. Ahora están ya pelándose. Hace mucho frío aquí adentro, en todas partes hace mucho frío. Mi plan en Alemania es estudiar, yo he estudiado en Ecuador, entonces quiero terminar mis estudios aquí y tal vez hacer una maestría después. Sí, eso es lo más difícil en Alemania, encontrar un lugar donde vivir, porque el lugar en el que vine era muy lejos y muy caro, y después estuve un mes sin vivienda, pero afortunadamente ya encontré un lugar en Bedding que es muy bonito. Yo hice eso, hablé con un montón de personas que me ayuden a buscar, y una amiga me etiquetó en una publicación en Facebook. Después de un tiempo nos reunimos, firmé el contrato y ahora soy feliz. Antes también era feliz, pero ahora soy más feliz. Sí, tengo contacto con alemanes, y sí, son personas súper chéveres, al menos los alemanes que conozcan. También hay alemanes, por ejemplo, los de los supermercados que no son muy amigables, comparado con mi país sí es más caro. ¿Qué es caro? Todo. O sea, en mi país todo es más barato. No sé. Por ejemplo, el transporte público, me parece que es un poco costoso, pero es bueno, a veces. La mayoría del tiempo. En mi país el transporte público es muy malo. Y es barato. Justo la semana pasada en mi país se celebró el Día de los Difuntos, y hay una bebida típica que se llama colada morada. Y no hay casi nada para hacer eso aquí. Esa respuesta no la quería. Pero alemanes es una bestia.